La talla mínima de captura, como hemos reiterado, son aquellas tallas en las cuales los peces pueden ser capturados en la cual se ha permitido por lo menos que haya tenido una primera reproducción. Al tener reproducción aseguramos prole y si aseguramos la prole de estos peces vamos a tener peces en abundancia en el tiempo y en el espacio. Es lo que le reiteramos tanto a pescadores artesanales como a comerciantes que nos apoyen, que ellos son los más directamente beneficiados cuando se cumplan con esta norma, porque van a seguir trabajando, el pescador va a poder seguir pescando y el comerciante va a seguir vendiendo. Fuimos dándole unos tips a los consumidores cuando vayan a comprar pescado para que sepan que el pescado está en óptima frescura, que no hay ningún vestigio de descomposición, es así como le decimos ojo con los ojos de los peces. Por eso se llaman exámenes sensoriales porque estamos trabajando con los órganos de los sentidos. Con la vista miramos el estado general del pez, miramos que los ojos sean cristalinos, muy claros, que no estén blancuzcos porque ya quiere decir que se están descomponiendo. Miramos el color de las agallas, las agallas deben ser rojas, bastante fuertes, brillantes. Con el tacto revisamos que el músculo del pescado esté firme, que si le oprimimos con el dedo el músculo del pescado y queda la forma del dedo dentro del pescado, es un pescado que ya está en descomposición, pero si ese músculo regresa a su estado normal, es un pescado que está en buena condición de frescura. También miramos que las escamas no se caigan con facilidad, que no se desprende el músculo de los huesos, de las espinas, y también revisamos el tema del olor. El olor es muy característico, el olor de frescura al olor de descomposición, en fin. Con eso aseguramos que vamos a tener un pescado de buena calidad, de buena frescura, y que no vamos a tener problemas con la salud.